Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañé Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañé Pena me de ver Tus ojos en senos de miedo porque te vuelva a suceder Ya verás que esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi alma te entregaré Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho por el remordimiento Esas hizo un tormento de verte engañado así Tú no te mereces sufrir, mujer divina Ángel del amor, ponme otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que se ha podido soportar Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca podría perdonar Pero verás Pero verás, esa no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer ¡Ay, amor! Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho por el remordimiento Esas hizo un tormento de verte engañado así Tú no te mereces sufrir, mujer divina Ángel del amor, una y otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca podría perdonar Pero verás, quizás no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer ¡Ay, amor!